Bienvenidos a Misión Posible y así como ustedes lo pueden ver, este programa lo iniciamos con mucho color la cumbia del amor, señores y es que el amor es uno de esos sentimientos que los emprendedores quieren transmitir a través de cada uno de esos productos que con tanta dedicación ellos pintan, organizan, decoran para que ustedes, nuestros televidentes puedan sorprenderse y quieran llevárselos a casa. Pablo, bienvenida con Big Power. Big Lander ya lo iba confundiendo con el Power que está en todas partes. Es que es mucho Power está cargada de muchísimo Power de muro Corazón Power. Bueno, bienvenida y cuéntanos precisamente por qué ese nombre. Ay, bueno, no. Big Lander realmente fue porque como todo este cuento mío de explorar cosas empezó justo con unas marranitas, entonces es como el mundo de las marranitas de alcancía, pintadas con mucho amor. Pero de ahí ya se alió y empezaron a salir mil cosas y empecé a entojarme. Eso está lleno, este vea, me lo prestaron. Este está ya lleno, de verdad. Me lo prestaron porque, mira, ya tiene cirugía y todo, porque es que las que lo compran no lo quieren ni romper, porque, mira, o sea, son hermosos. Está llena, pesa. Ay, me encanta. Cuando los emprendimientos vienen aquí, son llenos de talento y además buscan la evolución y cómo crecer. Entonces Big Lander, entonces comienza pintando esos cerditos y precisamente el nombre es una inspiración de los cerditos que pintas a mano. Pero entonces a partir de ahí comienzas a desarrollar toda una línea de producto para llegar a otros clientos. Sí, o sea, realmente lo que buscamos en Big Lander, o sea, empezó los marranitos, pero ahora yo busco es como divertirme, regalar sonrisas, lo que la gente quiera, lo que la gente se le ocurra. Pues de hecho, hasta cojines, y estoy sacando, este fue uno que fue idea de cliente, pero nos hemos divertido, hemos pasado rico. Entonces, todo es llenarlo de color. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, pues obviamente todo esto hace mucho tiempo, pero la pandemia saqué un producto que fue súper ganador, que fueron estas mini personitas, o sea, las mini landers, que llegan, se las mandamos por decir a alguien que no nos ve hace tiempo, que nos dice que te extraño, entonces dice, bueno, aquí te mando esta mini yo para recordarte que así estemos lejos, mi corazón siempre está cerquita de ti. Entonces esto fue como, ay, entonces ahí despelucados, o sea, entonces dices que todo ha evolucionado a hacer sonreír, de alguna manera. No, tienes un valor agregado muy importante, y es que buscas llegarle al corazón de la gente, con mensajes muy bonitos, y desde que te vemos hablar de tu emprendimiento, te vemos llena de inspiración, llena de amor por cada uno de los elementos que haces. Por eso todo te queda tan perfecto. Gracias. Hablemos un poquito de los cuadros. Bueno, los cuadritos también, obviamente, este por ejemplo es una colección que sacamos de Medellín Power, que fue inspirada en un mural que pinté en la Comuna 13, en el grafitur de la Comuna 13, y esto fue una cosa que me llenó de poder, de amor, y todavía me sigue llenando porque la gente va y lo visita, me etiqueta, me escriben que qué belleza, qué hermoso, y yo así como, ay, llorando. Y quiero tener entonces la versión para mí en mi casa. De hecho, cuando estaba pintando, yo iba y pinté, y los tenía ahí como para la venta, y una muchacha llegó y decía, no, no puede ser, es que eso mismo que tengo ahí, era enamorada de eso, entonces esa colección fue súper bonita, llena de muchísimo corazón. que también está con este, el de vida que está al ladito. Y tenemos el que es un tamaño más grande. Estos sí ya son inspiraciones, así pues, como pintar, pintar ya como una obra de arte. A mí me da pena decir obra de arte porque no soy tampoco la súper artista, pero me da pena. Cómo no, eres la súper artista que puedes desarrollar cada uno de estos productos tan maravillosos. Por aquí tenemos entonces otro de los diseños. Ese es otro de los cuadritos. Ahorita, por ejemplo, también otra cosa, ese es el último producto que tengo pues ahora. El último producto que estamos desarrollando. Que es esto, el portacelular, para las conferencias, para no sé qué, pero entonces, bueno, viene el portacelular, pero yo empecé a llenarlos de color, de, no sé. Esos detalles que son tan tuyos como artista. Sí, mira, entonces, por ejemplo, este. Entonces, para poner el celular ahí, para la videollamada, la teleconferencia, no sé qué. Esta es la consentida de la casa. ¿Por qué la consentida de la casa? Ay, porque me quedó tan linda, no la quería entregar. Y este último, que es el poder mexicano, la lucha libre. Paula, hablemos un poquito sobre emprender. Si bien, hemos notado en este programa que ella es una artista a la cual le gusta el color y que se le hace más fácil realizar cada uno de estos productos porque tiene una imaginación asombrosa que ha logrado llegarle, digamos, al corazón de las personas precisamente con toda la energía y con todo lo que te cautiva. Pero en ese camino de emprender no es tan fácil. A veces nos encontramos con pequeños fracasos que nos pueden desinflar el corazón, nos pueden llenar de miedo, pero el estar aquí nos demuestra que eres una mujer valiente, luchadora, y que ha dicho pues no tengo miedo, confío en mí, confío en lo que hago. Sí, la verdad es que pues no es fácil, claramente. Afortunadamente, yo lo que hago, lo hago es como también por llenarme, me encanta, o sea, a mí me encanta hacer, me encanta pintar, yo me inspiro, me peliculo y hago y hago y hasta que no acabe y no me acuesto a tres de la mañana. Pero es difícil, es por eso, porque cuesta, cuesta el esfuerzo, pero afortunadamente yo por ejemplo el apoyo de mi familia, de mis amigos, que todo el mundo, o sea, que le digan a uno, no, o sea, mis mejores clientes, mi hermanita, me prestó la mitad de las cosas porque es la mejor clienta del mundo. La dueña de todo. Sí, pues mi cuñado, o sea, la familia siempre se la apoyo y eso lo hace fortalecer, pues lo fortalece a uno y lo hace llenarse de alegría, no sé, de power para poder a seguir y a hacer cosas. Por aquí vemos esta cajita tan interesante. La cajita, por ejemplo, ahí es donde vienen los muñequitos, o sea, bueno, o en esta o en otras cajas. Es el desarrollo como del producto como tal porque no es solo pues desarrollar como artista los productos, sino desarrollar entonces como el empaque, todo llega, entonces cuando le llega a la cajita, llega así como llena de papel y con mensajitos, mira, yo les pongo como mensajitos acá en la cajita. Que desde que recibas el empaque sepas que ahí hay arte, que ahí hay color, que ahí hay vida. Así es. Paula, para aquellas personas que quieren tener estos productos, ¿cuáles son los teléfonos, las redes sociales? Ah, bueno, las redes sociales Piglander. Sí. O sea, por ahí no está. Teléfono de contacto. Piglander y el teléfono de contacto es 311-304-8026. Yo lo que veo y lo que puedo decir es que las personas que te compran una vez siguen comprando porque sabes escuchar al cliente y entonces tú vas desarrollando los productos o haces esas obras de arte, porque sí son obras de arte. Qué pena. Según el gusto de las personas, ¿te gusta personalizar? Ah, sí. Sí, realmente todo es personalizado. Por ejemplo, este, este también es de los consentidos porque es de una canción de la cumbia del amor. Pues ahorita por aquí ya estaban cantando y todo también. Yo nunca había hecho lettering, yo nunca había trabajado pues, o sea, como que, quiero uno que diga la cumbia del amor. Ese me lo pidió mi novio. Ay, me dijo, quiero que pida uno la cumbia del amor y yo, bueno, vamos a hacerlo. Nunca lo había hecho, me arriesgué, lo intenté y quedó súper bacano y quedó feliz el cliente, quedé feliz yo. Paula, gracias por ser parte de nuestra familia. Ay, no, gracias a ustedes por la invitación, demasiado bacano poder contarle a la gente que sea como desde mi corazón contarles toda esta historia para que muchas personas más lo conozcan. Porque es que cuando el arte se convierte en esos proyectos de vida, en emprendimientos, definitivamente gana el amor, sí, gana cuando tenemos dedicación, siempre estamos ganando cuando dejamos en nuestros proyectos toda esa entrega y precisamente hoy aquí en Misión Posible vienen muchos más emprendimientos como los de Paula, así que si usted se quiere dejar enamorar, cautivar, pues no se va a desconectar de Telemedellín porque vamos a ir a una pequeña pausa pero ya regresamos. Estás viendo Misión Posible Y continuamos en Misión Posible, este set se lo tomó la dulzura de la repostería junto con lo que es la panadería, ¿a quién no le gusta comerse un delicioso pan? Bien, sea dulce o de queso, qué delicia y para hablarnos de Lepines nos acompaña Natalia el día de hoy, Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos de qué se trata el emprendimiento que aunque ya di el preámbulo y sabemos pues de qué se trata, cómo nació, cómo fue que comenzaste con esta idea de negocio. Bueno, esta es una empresa familiar, trabajamos mi esposo y yo y nació pues como de la necesidad de deleitar a las personas, a nuestros clientes con nuestros deliciosos productos. Te quiero preguntar porque para hacer estas obras de arte, porque hacer panadería o hacer en este caso digamos repostería, es también tener ese toque secreto en las manos de saber cocinar y hacer las cosas tan perfectas, pero en algún momento hiciste algún curso para que todo esto fuera una realidad. No, realmente tenemos pues un panadero, ¿cierto? Sí. Mi esposo también tiene muchas habilidades culinarias, él le encanta la cocina, es muy hábil para eso y él también colabora mucho con lo de la panadería. Entonces, cuéntanos qué nos trajiste el día de hoy aquí a nuestro set. Bueno, primero que todo tenemos una torta red velvet, esta torta es súper deliciosa, es a base de crema de queso, tenemos el pan de chocolate que este es nuestro producto pues ganador, también ofrecemos croissants, este es de chocolate, tenemos también de queso, de almendras y canela, ¿sí? ¿Qué tenemos? Y tenemos otros panes como es el de canela, es muy rico, es muy suave, son productos artesanales, no tenemos pues conservantes, te dura pocos días supuestamente por fuera de la nevera, pero no alcanzan a durar, o sea, en las casas que se llevan. Claro, porque se los comen de una. Se los comen inmediatamente, entonces no necesita pues como refrigeración ni nada. Y aquí tenemos este es... Este es el pan queso, también es muy suave, son productos muy ricos. Natalia, muy bien, cuando decidimos crear un emprendimiento muchas veces tenemos ese toque secreto, digamos ese diferenciador de las otras marcas, en este caso ¿cuál es ese diferenciador de ustedes? Nosotros siempre horneamos con amor, ese es como el lema de nosotros de la empresa. El toque secreto es el amor. Sí. ¿Y cómo decidieron ustedes tener estos productos tan selectivos? Porque digamos, si hablamos digamos del pan de canela no lo conseguimos en cualquier parte, ¿cómo deciden ustedes que esta va a ser como la línea de producto que ustedes van a manejar? ¿Cómo fue que lo elaboraron digamos con tu pareja ya que a él le gusta cocinar o fue con este caso que ustedes también están generando empleo con su equipo de trabajo? ¿Cómo tener ese digamos ese catálogo de producto de lo que vamos a ofrecer? Bueno, primero que todo teníamos como ideas de sacar ciertos productos pero también la clientela le va a uno exigiendo como ciertas cosas entonces es como de ensayar ensayar hay que rico sacar esto sacar lo otro y entonces a raíz de eso pues se van poniendo unos productos en el mercado los cuales ya van ganando como más prestigio entonces ya todo el mundo el pan de chocolate es delicioso el pan de canela los croissants son muy suaves las tortas entonces eso ya va como en el cliente cada emprendimiento que llega aquí siempre tiene una historia que contar esas historias que los marcan en el camino y que a pesar que a veces son piedras gigantes ustedes las logran esquivar y pues que por supuesto por eso están aquí ¿cuál ha sido de pronto esa historia para contar que es la más relevante y que los ha fortalecido ustedes como equipo de trabajo? Bueno, yo creo que la pandemia ha sido algo que nadie se lo esperaba ¿cierto? que todos vivíamos como nuestra vida normal y de un momento para otro se volvió otra cosa diferente ¿sí? entonces esto nos hizo reinventarnos nosotros ahorita trabajamos solo por domicilio sobre pedido y ese fue el cambio grande que tuvimos en nuestro negocio de pasar de pronto de ser muy grandes a ser más pequeñitos pero más conscientes también del proceso y de lo que vale ser emprendedor sí es difícil aunque uno tenga clientela a veces es complicado pues como mantenerla y todo sobre todo con esta situación pues que nadie se la esperaba bueno, hablemos un poquito sobre los precios para todas esas personas que están en casa que dicen yo quiero probarlo ya quiero un cafecito con ese pan o quiero un chocolate con ese pan de queso ¿dónde pueden conseguirlo? ¿cuáles son esos precios? bueno los pueden conseguir en el whatsapp ¿sí? el número es 321-801-3571 o también pueden visitar nuestra página arroba lespines guión bajo panadería tenemos por ejemplo las tortas pequeñas son a 25 los panes grandes son a 12 mil y los precios de los croissants sí oscilan pues dentro de 3 mil 500 a 3 mil 800 y tenemos también otros productos ¿tienen de pronto más productos o de pronto otros tipos de tortas que puedan vender ustedes entonces en la empresa? sí claro tenemos torta casera de limón tenemos de chocolate que es deliciosa de zanahoria tenemos también otros panes galletas vendemos pasta de hojaldre por ejemplo tenemos diversidad para conocer todo ese catálogo de productos ahí está la invitación de ir a las redes sociales para conocerlo la última pregunta y es muchas veces cuando uno tiene mala memoria en este caso se le olvida uno el cumpleaños de todo el mundo y resulta que hoy es el cumpleaños de mi papá ¿podríamos pedir con poco tiempo de anticipación o se debe pedir con varios días antes los pedidos las tortas y demás? pues bueno sería muy importante con dos días de anticipación dos cierto sí porque de todas maneras pues es mejor los productos frescos pero hay que tener como un listado pues en el proceso cierto entonces a raíz de que las personas nos van pidiendo los productos nosotros vamos haciendo nuestro proceso voy a poner el mejor dicho el calendario para que no se nos olviden esas fechas importantes para poder tener esos dos días porque es muy importante también ayudarle a los emprendedores pero en este caso estar preparados y no cogerlos digamos venerito para dentro de una hora ya la torta pues obviamente eso es más complejo Natalia gracias por ser parte de nuestra familia muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno estamos siempre atentos a todas las necesidades de nuestros clientes muchísimas gracias y es que aquí en Misión Posible pues no tenemos solamente dos invitados el día de hoy también tenemos tres invitados y me encanta cuando los emprendedores dejan volar su imaginación y sacan productos que aunque hacen parte de la cotidianidad pues tienen ese valor agregado que es su diferenciador Laura ¿de qué se tratan estas velas? porque si son completamente diferentes a lo que encontramos en el mercado completamente diferentes Daniela primero que todo muy contentos de poder estar acá mostrando este emprendimiento bebé es un emprendimiento recién nacido recién salidito del horno entonces es perfecto para que todo el mundo lo conozca entonces te voy a contar estas son unas velas que son hidratantes ¿por qué hidratantes? tú las prendes levantas la tapita las prendes dejas que la cera se caliente un poquitico y después de calentarse apagas la velita y con la cera así calientica te la puedes poner sobre la palma de la mano y te va a humectar con esta cera puedes hacer masajes puedes aprovechar para ese tiempo en el que de tanto lavarnos las manos de tanto desinfectante de tanto alcohol estamos como con la piel un poquito más reseca entonces precisamente a raíz de todas estas situaciones es que surge esta idea muy bien hablemos entonces de que vienes de diferentes aromas yo por aquí veo que cada una viene marcado por aquí tengo la de maracuyá por ejemplo ahí tienes la de maracuyá aquí tengo yo en la mano la de frutos rojos tenemos de eucalipto y menta tenemos de limón mandarina y la de maracuyá que ahí acabas de mostrar y esta de frutos rojos que huele delicioso entonces es la combinación de unas esencias perfectas con la suavidad de la cera de soya del aceite de almendras y de la vitamina E Laura como deciden ustedes pues que lleguen ideas innovadoras muchas veces pero a veces nos da como miedo bueno que la gente lo quiera usar que no le den miedo usarlo también como deciden ustedes emprender y deciden entonces sacar este producto tan diferente a lo que encontramos en el mercado bueno hay una historia detrás de eso y es que yo vengo en representación de la mente creadora yo pude tener la oportunidad de aportar a este emprendimiento tan bonito desde la parte del diseño desde la parte de la imagen pero Marcela que es la creadora del producto empezó como teniendo también lo que les digo la resequedad en las manos de la misma forma con su familia pero unió también sus pasiones y es que le encanta crear con las manos le encantan las manualidades y es una apasionada por las velas y por las esencias y durante todo este proceso también ha tenido como un encuentro como con el lado espiritual el lado de los ángeles y por eso nuestro logo son unas alitas como con una llamita en el centro que simboliza pues como la fuerza la luz entonces a partir de todas estas cosas bonitas que ella tenía la parte de las manualidades la parte de crear y como esas ganas de reinventarse en todo este tiempo esas ganas de crear algo nuevo surge este producto y ella se lo empieza a recomendar se lo regala que a la mamá que a la amiga pero sin intención de nada más y le decían Marce me encantaron estas velas necesito tres para un cumpleaños necesito darle este regalo a otra persona y ella dijo bueno yo creo que aquí tenemos una joyita y esta es nuestra joyita muy bien Laura muy importante porque decías ayudaste en todo el desarrollo de la marca me gusta cuando los emprendedores se toman el trabajo de tengo una idea innovadora tengo algo que puede funcionar muy bien pero voy a hacer bien el trabajo desde cero y es desarrollar toda una línea no vender un producto por venderlo a ver si gusta no es llenar las expectativas del cliente aquí vemos entonces un empaque muy bien elaborado una presentación perfecta vemos una tapa en madera que de pronto da como ese estilo diferente pero adicional entonces vemos el logo y además vemos esta etiqueta que dice la luz está en ti buscando llegar al corazón de los clientes lo que siempre he dicho la importancia de que un producto busca conectar con el cliente no simplemente tenerlo ahí por si se vende no es hacer que se venda hacer que llegue al corazón de ellos aquí buscamos fijarnos en los detalles las tapas son hechas a mano en madera a mano entonces cada tapita se hace específicamente para cada presentación se buscó que los colores fueran acordes también con la personalidad de Marce que es la creadora entonces lo que uno quiere con este tipo de emprendimientos es que la esencia de la persona que está detrás de la marca se vea reflejado entonces que cada persona también se pueda llevar como un pedacito del corazón en el producto que consume Laura hablemos un poquito sobre las presentaciones si yo quisiera comprarme ya todas las velas mejor dicho ¿cómo los puedo conseguir? ¿cómo son las presentaciones? ¿y de qué forma lo podemos comprar? bueno como este emprendimiento está bebé como este emprendimiento está apenas lanzándose las presentaciones inicialmente se están vendiendo por unidades individuales pero se pueden pedir también para que sean en presentaciones de a dos velitas y en el caso extremo pues como estamos empezando te contactas con la marca con arroba sentir guión bajo velas y ahí dices ve tengo un cumpleaños y quiero regalar las cinco esencias los cinco olores para las velitas entonces se pueden armar paquetes según eso claro porque entonces ustedes también se aprovechan de ese contacto directo con el cliente para poder dar ese plus tan importante que buscan los clientes hoy en día que es personalizar y ser escuchados totalmente queremos escuchar al cliente queremos que se sientan enamorados del producto tanto como estamos nosotros porque en realidad la creación de esto fue con todo el amor se le puso el corazón de nosotras en cada uno de los detalles por eso está lo de las luces en ti y detrás de esta etiqueta también están las instrucciones de uso de la velita pues igual es muy sencillo la enciendes deja que la acera se caliente te la pones en la mano y sencillísimo pero es para que te lleves un pedacito de nosotras en cada una de las velas bueno Laura recordemos entonces cuáles son las redes sociales y el teléfono de contacto bueno las redes sociales como les dije son arroba sentir guión bajo velas y el teléfono de contacto por aquí lo pasteleo 301-382-5497 en cada una de las velitas también les viene el contacto para que no se vayan a perder de nada para que si es por referido o te regalaron la velita y vos decís no es que yo no quiero solamente esta esencia sino que las quiero todas entonces también en la presentación vas a encontrar cómo contactarnos Laura ¿qué significa para ustedes los emprendedores tener un espacio en la televisión poder llegarle a muchísimas más personas luego de salir de estos tiempos tan difíciles que hemos vivido que a los emprendedores empresarios y a todos nos ha afectado pero ¿qué significa que Telemedellín hoy abra sus pantallas para que ustedes se vean aquí en nuestra televisión? Hay algo muy importante y es que este tipo de espacios permiten que la gente se sienta escuchada permiten que cuando uno está emprendiendo uno diga listo detrás de todo este esfuerzo detrás de estas horas detrás noche de las manos trabajadoras hay alguien que dice yo creo en ustedes yo creo en lo que están haciendo y queremos que sea escuchado y eso yo creo que esa es la gasolina más impresionante que un emprendedor puede recibir el saber que hay otras personas que lo apodran y que hay forma de cómo expresarle eso al mundo Laura gracias por hacer parte de nuestra familia de misión posible no estamos súper contentos como les dije y muchísimas gracias por la invitación gracias a ustedes y es que precisamente como lo dice Laura aquí en Telemedellín sabemos del esfuerzo que ustedes hacen todos los días y nuestros emprendedores trasnochan madrugan porque para ellos estos son sueños hechos realidad estos productos no son simplemente productos no son entrega y es dedicación son sueños que hoy están llevando la economía de nuestro país a flote porque son más que necesarios y aquí en Telemedellín les decimos en ustedes creemos y aquí te ves muchas gracias por acompañarnos y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana chao chao y aquí en Telemedellín y aquí en Telemedellín y aquí en Telemedellín y aquí en Telemedellín